¿Cómo tener equilibrio vida-trabajo? Sí, trabajamos casi el 80% de nuestra vida. Bien, primero, logrando balance personal. ¿Cómo logro balance personal? Sí, necesito trabajar y necesito ganar dinero para sentirme bien, satisfecho, pagar mis cuentas. Perfecto, puede ser que hoy te encuentres en un momento en donde no estás en el lugar en el que querés estar ni haciendo lo que querés hacer o ganando lo que querés ganar. Y estés buscando las salidas y eso sea algo que te genere estrés. Primero, poder detectar cuáles son las demandas y las prioridades. Es posible que tu jefe te esté pidiendo cosas, que tus hijos, que tus colegas, que tus clientes, que los proveedores te estén reclamando y tengas que aprender a poner esos límites. ¿Cómo podés hacer entonces para tener una vida equilibrada? Ya que a través del equilibrio vas a sentir bienestar y a través del bienestar vas a ser más efectivo trabajando. Vas a tener foco, vas a saber hacia dónde ir y las cosas te van a salir mejor. Créeme, hace la prueba. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tener más equilibrio en el día? Levantate y ya tené una rutina, por ejemplo, de meditación, gratitud, ejercicio, salir a caminar. Una vez que te sentás a trabajar o vas a trabajar, ¿cuántas horas vas a dedicarle a eso? ¿Cuáles van a ser los cortes que vas a hacer? ¿En qué momento? ¿De qué se tratan esos cortes? ¿Van a ser para respirar, para caminar, para tomarte un café, para dejar de estar mirando el celular? Pone hora de utilización de las redes sociales, pone hora de utilización del celular. Ármate una agenda de cosas que te gusten hacer. Pasa tiempo con amigos, pasa tiempo con la familia, alguna actividad de la cual disfrutes. El equilibrio va a ser un poco difícil que lo tengas día a día. Es algo que vas a ir construyendo. Tal vez va a haber algunos días con más trabajo, otros días en donde vas a estar más relajado y vas a sentir que tu semana estuvo equilibrada. Cada persona tiene que encontrar su equilibrio. De esto hablo en mi artículo para Marte Financiero hoy y además vas a poder ver un webinar muy bueno que hicimos con LinkedIn en estos días en mi cuenta de YouTube. Podés leerme en mi página web, en el periódico y en la cuenta de YouTube. Espero que te sirva.